Este año mi regalo es para una persona que sueña junto a mí. Que nunca deja de ser quien es y que cuida muy bien de nuestro futuro. Mi regalo es para alguien que nunca deja de soñar con un mundo mejor. Bueno, mi regalo es para ti. Navidad Natura. En cada regalo nuestro sueño de un mundo más bonito. ¡Gracias!